mujer fue asesinada en Matamoros. Ángel Dominguez, nuestro compañero corresponsal en Matamoros, tiene la información. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Denise, efectivamente, como tú lo mencionas, y es que este domingo se cerró la semana con esa lamentable noticia. Fue localizada, fue localizada una mujer de veintiséis años de edad, identificada como Cintia Céspedes, madre de tres niños, la cual fue asesinada presuntamente por una mujer por su pareja, de la cual ya se había separado hace aproximadamente quince días de haberse separado de esta vivienda, donde tenía relación con Carlos M, que ya se encuentra, ya se encuentra detenido por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ayer fue entregado por su señora madre, esto luego, luego de que se diera a conocer este este lamentable hecho, donde aparentemente esta mujer de veintiséis años, le fue arrebatada la vida a golpes en los primeros reportes que se ha dado. El caso continúa en este en este día en donde se va a presentar la diligencia correspondiente en el proceso para presentar a Carlos M en lo que es eh los juzgados de la calle veintiuno, que se llama Tamoros Tamaulipas, para continuar con este proceso por este presunto presunto penitenciario. Deja en orfandad esta mujer de veintiséis años a tres menores de edad, uno de doce, otro de nueve años, y uno más de un año y ocho meses, en donde pues a mis espaldas, en el domicilio que se ve al fondo marcado con el color verde, número noventa y dos, aquí en la calle Loma Fiesta, y de el tratamiento Lomas de San Juan, pues se tuvo, se tuvo esta lamentable noticia ayer, en donde familiares de Cintia, incluso su madre nos comentaba en la cuando fue abordada aquí en este punto, que desde el sábado, desde el sábado se estaba buscando a esta mujer en la noche, no fue posible localizarla, por lo cual, por lo cual, fueron esta mañana del domingo a buscarle a este domicilio, en donde desgraciadamente la encontraron, la encontraron boca abajo y con golpes, aparentemente mancha de sangre que podía hacer también de Carlos Néstor, pues en la situación de este golpe que recibió esta mujer, se menciona que el presunto, el asesinaba bajo los efectos del alcohol y de sustancias masivas a la salud, lo cual, pues pudo haber llevado a cabo este hecho lamentable. Salió de este domicilio, rumbo a su, a la casa de su madre, este hombre de nombre Carlos, en donde, pues su madre, al saber los hechos, pues presentó, presentó la denuncia, y le llevó para que se hiciera responsable de este acto que había cometido de mí. Si te parece, pues vamos a escuchar la entrevista que le hiciste a su madre. Él subió la camioneta, que iban a comprar leche para la niña, y ya no regresaron. Yo marqué a las diez, en el teléfono, no me contestó, y amaneció, y nada. Y bien, enseguida me llamó la mamá de él, y me preguntó, pero, y yo le voy a dejarte los niños y no regresé. ¿Los niños en la noche, no? Sí, los niños en la noche. ¿Cuántas señas? Tienen dos, nueve, y una niña de un año, ocho. ¿Qué sabe, señora, de que la propia madre del presunto homicida lo entregó a las autoridades? Ella dijo que le iba a entregar. ¿Lo anduvieron buscando las dos familias? Así es, sí, anduvieron buscando. Ángel, no se ha dado a conocer la detención del sujeto, las pistas, digo, si hay indicios de que pudiera tratarse de su expareja sentimental, el presunto asesino. Ya está detenido, Denise, ya está detenido incluso la mamá de este hombre, quien hizo la denuncia y lo entregó a las autoridades, de acuerdo a lo que se mencionó ayer, justo aquí, en este punto, donde también llegó la suegra de Cintia, en este caso, la madre de Carlos, a ver la situación que estaba presentando, y que, pues, hasta el momento, ella mencionó que ya lo había sido entregado a la fiscalía para que se llevara a cabo este proceso de investigación. Le comento que, de acuerdo a lo que nos ha comentado la mamá de Cintia, en un hecho de hace quince días, fueron a presentar una denuncia a la Fiscalía General de Justicia por maltrato doméstico, a lo cual, las autoridades de la Fiscalía señalaron, señalaron que no podían proceder con la denuncia porque Cintia no traía, no traía vueltas. Situación que ahora, ahora, pues, está la muerte de esta mujer de veintiséis años, y que de su morfandad, a tres menores de edad, aquí, aquí, Nacio, Matamoros, Tamaulipas, justo, y mete domicilio, fue donde se encontró, se encontró a esta mujer de veintiséis años. Fíjate de llegar a comprobarse esa, esa denuncia pública que hace la madre, pues, estarían incurriendo las autoridades en una irregularidad, porque se supone que esa mala práctica de que hasta que no te vengas muriendo, no procede tu denuncia, ya había quedado erradicada, precisamente cuando trabajaban en el tema de erradicar la violencia y que se han creado fiscalía, hay una fiscalía especializada para atender los delitos cometidos en contra de las mujeres, de los niños, de las personas vulnerables, se supone que esa, pues, sí, esa mala práctica ya había quedado desterrada, y que ahora va a ser testimonio de una mujer para protegérselo, para protegérsele en caso de violencia. Imagínate entonces, si ya había un antecedente, si ya se había solicitado la detención de este sujeto, por violento, y no se hizo nada, y luego la asesina, pues, en una falta tendría que haber incurrido la fiscalía, habrá que ver qué es lo que dice el fiscal que atiende este tipo de delitos, o el fiscal general también, sobre este caso en específico, estaremos atentos también de las investigaciones y de la sentencia que reciba entonces este hombre, Ángel, gracias. Claro que sí, pendiente, continuaremos, continuaremos con este procedimiento de este caso, que, pues, va a dar mucho calado, como tú lo mencionas, en donde, pues, señalaba la mamá ayer de Cintia, que es necesario que las mujeres lleguen ya muy maltratadas, muy golpeadas, bien ensangrentadas, a presentar su denuncia, y no le estamos en cuenta cuando hacen estas denuncias por maltrato, por agresión doméstica, y es algo que descalificó la señora madre de Cintia, cuando, pues, ahora, a quince días de presentar esta denuncia, pues, pero, ya de la vida, bajo estas circunstancias de este hombre que estaba, bajo los efectos y el alcohol, y de sustancias tóxicas a la salud. Claro, pues, terrible, y mientras no se hagan acciones por parte de las autoridades, pues, no se van a poder disminuir estas estadísticas. Gracias, Ángel, buenos días. Buenos días, hasta la próxima.